Hola, soy Iman Santacruz y soy mago, soy un papá mago. Hoy volvemos con una super magia fantástica, pero antes de empezar quiero darles las gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Porque hemos llegado a 4.000 suscriptores gracias a vosotros. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque estamos creciendo muchísimo en este canal gracias a todos vosotros. Y estoy súper contento de que os gusten estos vídeos y de todo lo que hacemos aquí en Un Papá Mago. Así que de verdad, os digo, mil gracias por el apoyo, por seguirnos, por vuestros likes, por vuestros comentarios y por todo, y por todo, y por suscribiros. Y si está viendo este vídeo y todavía no te has suscrito, ya estás tardando. Suscríbete y dale un buen like. Y ahora sí vamos a hacer una super magia fantástica hoy con una cosa que vais a poder encontrar en cualquier sitio. Retomamos la serie de Bricomagias. Es una magia súper fácil con la que vas a dejar a todo el mundo impresionado. Y sobre todo, súper flipado. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! ¿Quieres aprender cómo se hace? Pues no te vayas muy lejos porque enseguida te lo enseño. Para hacer esta magia vas a necesitar una pajita, un cúter y unas tijeras. ¿Ya tienes todos los materiales? ¿No? Pues corre, corre a por ellos, corre, corre. Esta es una super magia que vas a poder hacer en cualquier momento, en cualquier sitio. Pides una pajita prestada y lo vas a poder hacer enseguida. Como hemos visto antes, lo único que necesitas es una pajita normal y corriente, un cúter y unas tijeras. Y vas a coger una pajita, cualquiera. Y le vas a hacer un pequeño cortecito por aquí abajo. Y ahora vas a coger el cúter y le vas a hacer un corte transversal justo en uno de los lados de la pajita. No cortes los dos lados, solamente uno. El de arriba, por ejemplo. Muchísimo cuidado con el cúter y con las tijeras. Si ves que tienes dudas o que te puedes hacer daño o que no estás muy seguro, pídele ayuda a papá o a mamá o a algún adulto o a quien esté cerca para que te ayude con esto. Ten muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Le hacemos un cortecito así. Lo puedes apoyar en una mesa, así. Y le haces un cortecín así. Pero no hasta el final. La última parte la dejas completa. Y lo que tenemos ahora es una pajita que está abierta así por el medio. ¿Ves? Y con esto ya tenemos todo hecho. Gracias a este cortecito que lo hemos hecho en uno de los lados de la pajita, pero no hasta el final, lo tenemos todo hecho. Lo único que vas a hacer es enrollar la pajita hacia adentro. Abriendo así por el medio por la abertura y enrollando de esta manera hacia adentro. Así con mucha paciencia porque esto no es fácil. Así abriendo bien la abertura para que se enrolle sobre sí misma y hacia adentro, sobre sí misma y hacia adentro, justo hasta donde cortamos. Cuando llegamos aquí, seguimos enrollando un poquito, un poquito más la parte que no está cortada alrededor del rollito que hemos hecho. Y esto lo vamos a esconder así de una mano. No te va a llevar mucho tiempo porque lo vas a abrir enseguida. Entonces lo vas a tener aquí escondido en esta mano, así. Y puedes poner las dos manos de esta manera que estén iguales y que parezca natural. Ahora lo que haces es lo siguiente. Con la mano que no tiene la pajita, simulas coger polvos mágicos y ya los echas en la otra. Papando bien la pajita que está por detrás con el dorso de la mano. Simulamos que echamos polvitos mágicos. Damos un chasquido mágico. Y ahora solamente tenemos que coger de la punta de la pajita y estirar. Y estirar. Y estirar. La aparición de la pajita dentro de la mano es increíble. Tienes que tener cuidado de no enseñarla por detrás porque entonces se vería el corte. Pero esto a una distancia prudencial queda increíble. Ahora solamente te queda enseñar las manos vacías, que no tienes nada. Y dejar a todo el mundo impresionado. ¿A que mola? Pues ya sabéis, ahora tienes que fabricarlo lo primero. Recuerda fabricarlo bien. Ten mucho cuidado con las tijeras y con el cúter. Enrollarlo varias veces para que coja un poquito de holgura. Y luego practicarlo varias veces delante de un espejo. Que tú te veas que no se ve nada. Que lo puedes coger de manera natural. Y luego cuando lo tengas súper ensayado, sale delante de tu público. ¡Y a triunfar! Si te ha gustado esta súper magia de la aparición de la pajita, ya sabes, dale like. Suscríbete. Y comparte con todos tus amigos. Porque cuantos más seamos, muchísimo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!